Hola, me voy a proporcionar una mirada distinta a los datos de las evaluaciones de PISA y de PIAG, mirando un poquito cómo juega el contexto de cada país y de cada persona en la evaluación de las competencias que uno tiene. Entonces, mirando a las competencias en Europa, a nivel de analfabetización, digamos, y directamente vemos que aquellos países que tanto en las evaluaciones de PIAG como PISA tienen un nivel alto de competencias, ya a finales de 1800 la tasa de analfabetismo era muy baja. Si vemos los países nórdicos era muy baja, luego van seguidos de los países más centrales, Alemania, Francia e Inglaterra, y por debajo están España e Italia, que es exactamente igual de cómo salen hoy en día en estas evaluaciones de competencias de PISA y de PIAG. Mirando las regiones en España ocurre lo mismo, Castilla y León, la tasa de analfabetismo baja, niveles de PISA altos. Si ya miramos más profundamente en lo que juegan los padres dentro de la educación de los hijos, vemos que en un país como España, que tiene un sistema educativo bueno, con todos los recursos necesarios, como otros países europeos, vemos que el factor socioeconómico de los padres influye mucho. Es decir, aquellos niños que tienen un nivel de competencias bajo, suelen tener padres con un nivel educativo muy bajo. Y aquellos niños que tienen padres que han ido a la universidad, que tienen buenos trabajos, el nivel de competencias es muy alto. Esto no pasa solo en España, pasa en otros países también, algo menos en Asia, pero en Europa es una influencia bastante importante. Con lo cual vemos que tal vez el rol de la educación, el rol de la escuela y del profesor, a pesar de ser importante, pero una vez que llegamos ya a un nivel educativo alto, como el español, hay otras cosas que influyen mucho más a la formación en los niños. Una de ellas es el nivel socioeconómico, como bien sabemos, pero otra también es el género. Es decir, las niñas, curiosamente, tienen, según hemos preguntado en PISA, una ansiedad por las matemáticas mayores de los niños, sienten que son peores que los niños, aunque no lo sean. Incluso esas niñas que tienen un nivel matemático muy alto, ellas sienten o piensan que son peores. Además, tienen otro tipo de aspiraciones. Ellas, los niños, quieren estudiar carreras de ingeniería y carreras técnicas, y no es así con las niñas. Las niñas tienen otro tipo, van más en la ciencia, su literatura, incluso esas niñas que son buenas en matemáticas. Lo cual es muy curioso, porque además vemos que los padres influyen mucho en estas decisiones. La mayoría de los padres esperan que los niños tengan estudios de ingeniería, o matemáticas, o tecnológicos, y no esperan el niño de las niñas. Incluso hoy en día, cuando la educación, hay una igualdad total en países como España y en Europa, del acceso a la educación. Pero sigue influyendo muchísimo lo que los niños encuentran en casa. Padres con diferentes aspiraciones, sean niño o niña, incluso aunque no se den cuenta. Y sobre todo, el nivel educativo de los padres juega un rol muy importante en el éxito de los niños a la hora de ir al colegio. Con esto queremos decir que es importante que en los colegios se den cuenta de este hándicap que algunos niños traen de casa. Intenten solucionarlo antes de que haya mando no escolar, o que haya retroceso, o que haya repetición de curso, etc. Gracias.